Bienvenidos al escenario en el que tendrá lugar el reencuentro. Un reencuentro no solo entre dos actrices que aman su profesión y vuelven a juntarse para trabajar juntas de nuevo, sino un reencuentro entre dos hermanas que luchan por establecer su relación. ¿Qué quieres Catalina? ¿Qué te pasa ahora? ¿Ahora sí? ¿Qué pasa? ¿Quieres algo más? ¿Cómo que algo más? Bueno, tú me has preguntado cómo estaba y yo te he respondido. Ya está, ¿no? El personaje es una mujer que ha elegido encerrarse. Ella vive sola, no se ha casado nunca, no tiene hijos, toca el violín, solo sale a dar conciertos, tiene una asistente alemana que la cuida y ha decidido que ella con la humanidad no se lleva bien. Y entonces el caos que llega de pronto sin avisar por la puerta, que es la hermana que viene... Como un elefante de una cacharrería. Exacto, pues le destroza su orden. No estaba segura de si no le conocen y... No le toques. Dirigidas por Gabriel Olivares, con un texto de Ramón Paso, tenían claro que querían hacer el reencuentro. Porque tenían ganas. Ganas más de trabajar juntas en el teatro, que ya lo hemos hecho y nos ha gustado y queríamos repetir la experiencia. Y está siendo un viaje muy chulo. Tanto Amparo Larreñaga como María Pujalte son grandes amantes del teatro. Es como más convivencia familiar. Y luego el escenario, el directo, el decir, bueno, pues estamos aquí las dos solas y no hay nada más. Sí, estoy más vieja, supongo. Yo te veo muy bien. Hago pilates, sí. Tú estás horrible. Una comedia de mujeres, pero dirigida a... Gente que le guste el teatro, que le guste la comedia, divertirse y que conecten. Dos grandes actrices en el escenario del Teatro Maravillas de Madrid, representando el reencuentro desde... El 14 de febrero, eso, hasta que nos quieran. Pues ya lo saben todos, si quieren pasar un buen rato, vuelvan al teatro, vuelvan al reencuentro.